Música Prometiste amor, tu amor bonito A ser feliz contigo toda la vida Y que el destino fue, me apartó de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Prometiste amor, tu amor bonito A ser feliz conmigo toda la vida Pero el destino cruel, me apartó de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Y una lágrima rodó por mi cuerpo al verte partir Comprendí que tu amor nunca fue sincero, cual yo lo creí Sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi Que puedo hacer para olvidarte Y una lágrima rodó por mi cuerpo al verte partir Comprendí que tu amor nunca fue sincero, cual yo lo creí Sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi Que puedo hacer para olvidarte Que una lágrima me arrodó por mi cuerpo al verte partir Comprendí que tu amor nunca fue sincero, cual yo lo creí Sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi Sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi ¿Qué pruebas he para olvidarte? Gracias por ver el video.